Espacios libres para que no pierdan ni un solo detalle de la plática de la conferencia que viene a continuación. Uno de nuestros invitados especiales, invitado de lujo en Expo Comic Con Guatemala. Vamos a presentar ahora y pido un fuerte aplauso para Sebastián Yacú. Lujo cero. Lujo cero. Lujo cero. Lujo cero. Lujo cero. Lujo cero. ¡Fuera de mi gabinete! ¡No hay medo de nobles! ¿Por qué? ¿Cuándo el pico me interrumpirá? ¿Por qué no me fallará? ¡Fuerzo en claro! Yo no peleo con niños. No me llames a ti. Ok. ¡Catrito! ¿Quién eres? Quizás tú lo que llevo. Me voy a llevar sin destrucción. ¡Ven y cierre! Yo sé que acuden a mí en estos miedos de peligro, pero esta batalla no es solo mía. ¡Llegó la hora de que ellos morirán! ¡Oiga, Doc! Antes de que te vayan, no lo quiero decirle. Yo no puedo llevarme todo al casito. Eso es por todo. Y con todos los que has matado, perra. ¡Ven! Bienvenido, un fuerte aplauso para Sebastián de Apur a punto y ahora se va a ir al escenario, pero quiere escuchar a todo el público que nos está esperando, de verdad, así, con mucho ánimo. Vamos a venir a llamar a Maxi, que acompaña a Sebastián, él ha estado también recorriendo las Comicones por todo el mundo. Viene desde la Argentina, le damos la más cordial bienvenida, un fuerte aplauso también para Maxi. Bienvenido a Guatemala, bienvenido a México, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Guatemala? No me gustó. Yo cuando vine para acá y dije, che, ¿cómo es la gente de Guatemala? Me dijeron, no, son quilomberos que esto es lo otro. Vamos a decir verdad. ¿Cómo andas la gente de Guatemala? Un abrazo, un placer estar acá. La primera vez que vengo, desde que estoy acá no paro de llenarme de emociones porque la gente lo único que hace es dar amor a por amor, así que yo quiero darles un aplauso a ustedes por el recibimiento. Quiero agradecer a la Expo Comicompa Guatemala por habernos traído. Para mí es un placer estar acá arriba y presentar a la persona que voy a presentar, que es amigo. Y lo bueno que tiene para nosotros los artistas o para mí como presentador es encontrarnos con los artistas porque a veces uno es de Argentina, yo soy de Argentina, uno de México, otro de Estados Unidos y a veces pasa que lo ves una vez y después pasan dos años como me pasa con Mr. X, con Andrés, que hace dos años que no lo veo y hoy el evento también hace esas cosas para nosotros que nos vuelve a encontrar. Así que bueno, yo tengo la suerte de haber recorrido muchas Comicompa de muchos países como San Diego, Honduras, Australia, miles. Y bueno, hoy tengo la suerte de estar acá y de presentar a esta persona nacida en Argentina. La suerte de Argentina se radicó en México. Es cantante, es actor, es actor de doblaje, es locutor. Un fuerte aplauso, señoras y señores, desde México, Sebastián Chacur. Hola, hola, hola mi gente querida de Guatemala, ¿cómo estamos? ¿Cómo se le está pasando? Qué bueno, me alegro, me alegro muchísimo. Gracias, Max, qué linda presentación. ¿Te parece que conversamos un poquito acá? Vale. Lo invitamos a Pablo también. Gracias, amigo. Señor Pablo, muchas gracias. Muchas gracias, porque te subió el saludo. Sentate. A ver, quiero crecer un poquito más, a ver si crezco. Bueno, Seba, es un placer, obviamente, compartir la crecenario con vos. Muchas gracias. Ahora, arranca con tus comienzos, ¿cómo arrancó Sebastián Chacur a ser actor de doblaje? ¿Qué nos llevó a decir, quiero ser actor de doblaje? Bueno, la verdad que esta es una carrera muy linda, sin embargo, yo siento que es algo que ya nació conmigo. Desde muy pequeño siempre tuve la necesidad de expresarme a través de la voz, hablando, gritando, cantando, imitando a los personajes de la tele, del momento, imitando a los profesores de la escuela. Fue más que una elección, una necesidad. Yo siempre digo que esta carrera me eligió a mí, yo no la elegí. Y siempre, siempre estuve muy vinculado a la voz, como mi motor principal. Me gusta mucho también la música. Y casualmente, en una oportunidad, haciendo música, alguien escuchó las voces que yo hacía simplemente para hacer la prueba de micrófono. Y fue la primera vez que yo tuve la noción de que lo que yo hacía como un juego, como una diversión, podía convertirse en una profesión. Sin embargo, desde muy niño, desde la primera vez que mi mamá me explicó de qué se trataba el doblaje, y por qué los personajes que yo escuchaba en español, de repente, por ahí los escuchaba también en inglés, me explicó de qué se trataba el doblaje, y a partir de ahí me fasciné, dije, es lo que yo quiero hacer. Sin embargo, bueno, no era nada fácil. Yo soy de una ciudad, vengo de una ciudad muy pequeña, en el norte de Argentina. Cuando yo era niño, pues, imagínense que éramos 50, 60 mil habitantes, no más. Había una sola estación de radio, había un solo canal de televisión que comenzaba a las 4 de la tarde y terminaba a las 10 de la noche. Era en blanco y negro, y todo lo que pasaba por ahí era la única ventana al mundo que nosotros teníamos. Y por supuesto, para alguien que se interesaba en esta cuestión de los medios y todo lo demás, realmente era poco. Sin embargo, sirvió para despertar en mí ese sueño que luego pude cumplirlo en mi primera fase como locutor, locutor de comerciales, voiceover, y bueno, cuando ya pude establecer mi carrera como locutor, pues decidí correr tras el sueño mío de siempre, que había sido el de ser actor de doblaje, así que decidí trasladarme a México, pues donde yo considero que se hace el mejor doblaje del mundo, a poder aprender de los grandes maestros, y así fue como llegué. Y lo primero que hice fue, pues empezar a buscar la continuidad como locutor de comerciales, que es lo que yo sabía hacer para poder comer. Pero bueno, fue bastante interesante, fue bastante premonitorio, que lo primero que empecé yo a hacer en México fueron trailers, trailers de películas, sobre todo muchas películas de terror, ¿no? Freddy contra Jason, la batalla continúa. Otra y se precarra por Soul Seeders. Y a partir de ahí, pues ya empecé a vincularme con ese tipo de voces, así como pesadas, y con el cine, y con todo lo demás. Me divierte mucho, y a partir de ahí pude empezar a aprender poquito a poco el doblaje, que es lo que siempre me gustó. Perfecto. Llegaste a México, bueno, estuviste trabajando muchos años en Argentina, de ahí te trasladaste a México, llegaste, hiciste algo, y llegó tu papel, tu primer papel, nada más y nada menos que para Disney. Sí, por supuesto, como alguien que le encanta el doblaje, como alguien que le encanta cantar, mi sueño era poder trabajar para Disney, que ya sabemos que tiene un doblaje tan lindo, y cosas musicales y todo eso, por supuesto que era mi sueño. Tuve la suerte de llegar en un momento, en un momento bastante interesante del doblaje, donde se empezaron a hacer pruebas de voces, pues es decir que las grandes compañías ya no dejaban sus películas libradas al azar del director de México que escogiera el elenco que quisieran, sino que empezaron a tener una mayor injerencia, y dentro de esa injerencia estaba el hecho de pedir que para los personajes principales de sus películas se les enviaran 3, 4, 5, 10 opciones de actores, haciendo una pequeña prueba, y eran ellos los clientes, en definitiva, los que escogen quién es el actor que va a ser cada uno de los papeles. Y así fue como me invitaron a mi primera prueba de voz importante, que fue para una película de Disney, y fue para la película de Buscando al Ego, y bueno, tuve la gran fortuna de que me escogieran, y ahí estuvo mi primer papel importante, si me permite voy a poner de pie para poder darlo con un poquito más de fuerza. ¿Se acuerdan de la película de Buscando al Ego? ¡Perfecto! Pues aquel tiburón tan simpático que decía... Hola, soy Cruz. ¿Qué hace un par de bocadillos con ustedes tan tarde en esta zona? Y recuerden, los tacos son amigos, no comida. Gracias, muchas gracias, qué buenos y amables que son. Después hay una anécdota que me enteré, que de chico imitabas a un personaje que tu papá decía, este pibe está medio loco, lo voy a llevar a un psicólogo. Después de tantos años tuviste la oportunidad de darle la voz a ese personaje que marcó, pero muchas generaciones, que va a seguir marcando, y es nada más y nada menos que a Kiko. Sí, efectivamente, fue una experiencia increíble. Desde que yo conocí el universo de don Roberto Gómez Bolaños, en Argentina, en Sudamérica, en Centroamérica también, somos todos muy fanáticos de Chavo, de todo lo que es Chespirito, Chacurita, etcétera, etcétera. Y desde que se estrenó, yo me hice muy fan de la serie, y en particular del personaje de Kiko, al punto tal en que yo hablaba todo el tiempo como Kiko, y hablaba a los cachetes, ta, ta, ta. Es cierto que mi papá en un momento dejó, este niño está loco, va a llevarlo al psicólogo. Yo, este, algo de razón tenía, porque sin duda alguna, para hacer un trabajo, y sobre todo de la manera en la que yo la hago, haciendo tantas voces diferentes y todo, pues hay que ser un poquito esquizofrénico, pero bueno, yo conseguí que estas voces que hablan dentro de mi cabeza, en vez de que me hagan quemate a alguien, pues dan poco a trabajar y me dan de comer, ¿no? Entonces, no deja de ser algo positivo. Sin embargo, cuando llegó la edad, a los 13, 14 años, cuando me di cuenta que no iba a ganar novia hablando como Kiko, este, se me pasó un poco la onda, sin embargo, siguió, por supuesto, el cariño por el personaje, y muchos años después, llego a México, con el sueño, quizás no, fan, ¿no?, de conocer a alguno de los actores, de tomarme la foto, de que me firmaran un autógrafo, y muchos años luego de eso, me empiezan a surgir los rumores entre mis compañeros de doblaje, que se están haciendo pruebas para una nueva serie de chavo animado, en caricaturas, este, y yo me enteraba que se hacían pruebas por aquí, pruebas por allá, no me tocaba a mí, no me llamaban, hasta que finalmente, este, pasado algún tiempo, me llaman, me convoca, me dicen, queremos, este, que haga una prueba con el proyecto del chavo, eh, lo chistoso al caso fue que, cuando llegó a la prueba, resulta que era prueba para el profesor Jirapales, ¿no?, me vieron un grandote, dijeron, este tipo, ¿no?, a lo mejor le queda, este, yo nunca había hecho la voz del profesor Jirapales, sin embargo, pues, eh, traté de hacerlo lo mejor posible, ¿no?, ta, 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 y, obviamente, este, como yo siempre trato de sacarle el mayor provecho a las oportunidades que la vida te brinda, pues me puse a conversar con el director, le conté toda esta anécdota que, que le estoy contando ahora, de que no hacía la voz de Kiko, etc, etc, y, este, le dije, si no me daba chance de hacer la prueba, le pregunté, ¿ya tiene la voz de Kiko?, dice, no, fíjate que ha sido muy difícil, se han hecho muchísimas pruebas, pero a don Roberto Gómez Bolaño, pues, no, no, no le gusta a nadie, así que, lo que hicimos fue que me dieron la oportunidad, hice la prueba, y afortunadamente, pues, le gustó mucho, y él me escogió personalmente, para hacer la voz de Kiko, el chavo animado, así que, bueno, este, tuve ese placer, me dio la oportunidad también de, de, cumplir uno de mis grandes sueños, que fue conocer personalmente, a don Roberto Gómez Bolaño Chispirito, y durante todas las temporadas, pues, fui la voz de Kiko, en la primera temporada hice la voz de Kiko, y del profesor Jirafales, y durante la última temporada, pues, hice la voz del profesor de Kiko, y del señor Vardiga también, me divertí muchísimo, y bueno, me sentí muy orgulloso, de darle voz a un personaje tan divertido, que, este, pues si hoy estuviera aquí, ya saben que el cachetón es medio impaciente, de repente, a lo mejor ya estaría... que me desespera, que me desespera, que nomás hablas y hablas y hablas, y no sabes que toda esta gente de aquí, no viene a escuchar tus tontas historias y babosadas, sino a nosotros los personajes, así que, ya no seas tan chusma, chusma, pero ustedes, amiguitos de Guatemala, siempre simpatizan, gracias, 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 muchas gracias, bueno pues, contándoles un poquito la historia, he tenido la oportunidad, en mi carrera, de prestarle voz a personajes, de los cuales he sido fanático, y es muy lindo luego poder participar en esos proyectos, uno de ellos sin duda, tiene que ver con los Looney Tunes, también tuvo una anécdota bastante interesante, porque hace algunos años, me invitaron para hacer pruebas, para personajes de los Looney Tunes, era la prueba de un perro, ese perro, ¿se acuerdan ese que siempre aparece con el gallo Claudio, y el gallo Claudio le hace maldad, y todo lo demás? Resulta que hice la prueba, el perro nunca habló, pero aproveché para decirle al director, que yo hacía, pues cuando era niño, también una invitación del gato silvestre, el gato silvestre que era de mi época, me dio una derecha, no era una izquierda, era un gato gigante, y no sé qué, y me dice, bueno, a ver, échate la prueba, me di la prueba, me hablaron un par de días después, para decirme que les había gustado, la prueba del gato silvestre, pero que sin embargo, ese papel ya estaba asignado, pero, como había notado esa versatilidad, en mis tonos de voz, pues les había resultado muy interesante, y querían que yo hiciera la prueba, para la voz del Pato Lucas, pues le dije al director, mira, yo nunca hice la voz del Pato Lucas, él confió un poco en mi capacidad, me dijo, no, tú siéntate, escúchalo, cómo está en inglés, y seguro lo vas a sacar, así fue que hice la prueba, este, ahí más o menos como pude, traté de dar lo mejor de mí, y bueno, a los pocos días, me llamaron para confirmarme, que me había quedado, como la voz oficial del Pato Lucas, pude estrenarme, eh, con el personaje, en la película, Lurie Tunes, de nuevo en acción, luego en la serie, de Doctor Rogers, y luego, redoblando, alguno de los cortos clásicos, que yo veía, cuando era un niño, de cuatro o cinco años, así que bueno, me dio mucha felicidad, un personaje que no es nada fácil, un personaje que, que demanda, este, como que mucho esfuerzo, ya saben, se pone loco, se sea, escupe y tal, pero me divierte mucho, este, y por supuesto que, si el Pato anduviera por aquí, pues ya estaría, también un poquito impaciente, y diría seguramente, hasta que por fin te acuerdas, de una verdadera estrella de la comedia, como yo, el Pato Lucas, y todo ese maldito conejo, como me zanahoria, es imitador de la comedia barata, de Fox Money, y que bueno, que aquí en Guatemala, sea temporada de trapojos, y no de patos, y ustedes, no son más despreciables, ¡Totoyers, el Rencate! Gracias, muchas gracias, que amables, muchas gracias, como verán, me gustan mucho las caricaturas, los dibujos animados, ¿cómo se dice aquí?, dibujos animados, caricaturas, por ahí, bueno, me divierte mucho, me gusta mucho jugar a ser otras personas, como ustedes se darán cuenta, casi ninguno de los personajes, que yo interpreto, pues tiene una voz, que se parezca mucho a la mía, de hecho mi voz, pues creo que como lo pasa un poco a todos, si uno escucha su propia voz, le parece fea, ¿verdad?, escuchas una grabación, su mensaje, ¿a poco yo hablo así de feo?, pues sí, hablamos así, no queda de otra, entonces yo fijo la voz, y hago voces diferentes, me divierto, y me pagan, o sea que, la verdad que, es un win-win, y no tengo que escuchar esta voz de pito que tengo, pero sí hay personajes que se parecen un poquito a mi voz, como por ejemplo, Diego de la Era de Hielo, ¿se acuerdan?, Mali, sí, ya vieron quienes están aquí, son los bodotitos de la Expo Comic Con, garrapatada, garrapatada, de puntitas, 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 gatita, gracias, muchas gracias, hablando de proyectos en los cuales he sido fan, y luego he tenido la oportunidad de participar, sin duda alguna, uno de ellos, son los Simpsons, como ustedes sabrán, pues, habemos muchos fans, en toda Latinoamérica, en particular en Argentina, pues cuando se estrenaron, yo me hice muy, muy, muy fanático, este, y una vez más, años después, al llegar a México, mi sueño nuevamente era, quizá conocer a alguien de ese, de ese gran elecho, ¿no?, a Humberto, este, a Nancy, a Gabriel Chávez, poder tocarme con ellos, tomarme una foto, o a lo mejor ver cómo realizaban su trabajo en la sala de doblaje, sin embargo, en los primeros tiempos esa oportunidad no se dio, pero, sí, tuve la gran oportunidad de trabajar en una linda película, que se llamó, El libro de la selva 2, y ahí, este, me tocó darle voz, a Shurkan, el villano, haciendo un homenaje, a un gran maestro del doblaje, quien fuera, el que hizo la voz en la primera, El libro de la selva, don Carlos Petrel, y, este, pues disfrute mucho también, haciendo, aquel personaje de Shurkan, ¿no? vaya, 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 cachorrito de humano, así que ahora, véteves a mí, qué bueno que nos encontramos en la selva, pero no puedes invadir mi territorio. En el estreno de la película, este, en el elego, también formaba parte del querido maestro Humberto Vélez, y terminada la película, se acerca a mí, me saluda, apenas nos conocíamos, y me dice, oye, qué bien que te quedó el homenaje al maestro Carlos Petrel, por supuesto le agradecí, y me comenta, mira, como tú sabrás, el maestro hace un año que falleció, y él era la voz original del abuelo, lo he estado haciendo yo en esta temporada, pero como que a la gente no lo ha recibido muy bien, entonces quisiera invitarte, si no quieres dar prueba, para hacer la voz del abuelo, imagínense yo, pues que mi sueño era, a lo mejor conocerlo, que él esté ahí parado frente mío, ofreciéndome, este, la oportunidad de ser la voz del abuelo, me emocionó mucho, fui, di la prueba, recuerdo muy bien el día que di la prueba, porque llegué al estudio, y Humberto estaba solo en el estudio, grabando su personaje de Homero, así que me pude quedar 10 minutos, disfrutando el maravilloso arte de Humberto, y pensé para mis adentros, bueno, si no me quedo con la prueba, por lo menos yo ya, estoy feliz con haber estado aquí, viendo personalmente, a don Humberto Vélez, grabando a Homero, afortunadamente le gustó mi trabajo, y empecé a ser la voz del abuelo, en la temporada 14, si mal no recuerdo, este, tuve oportunidad de participar, con ese elenco, original, de gente tan talentosa, y luego, algunos años después, con el cambio de voces, yo permanezco, en el elenco, regresa una gran amiga, Marina Huerta, la voz original, de Bart Simpson, y ella confía en mí, para hacer algo, que nunca se había hecho, prácticamente, este, en la historia, del doblaje de México, que es que un actor, haga varias voces, entonces, ella confió en mí, para hacer unas cuantas voces, y eso me dio, este, un motivo, que hasta el día de hoy, es de mucho orgullo, de ser el actor, que más voces hace, dentro de una serie, yo hago siete papeles fijos, dentro de los Simpsons, más, muchos otros invitados, y para no hacerles, el cuento tan largo, que tal, se la vamos recordando, una a una, les parece, por orden de antigüedad, el abuelo, ay homero, ya regresan esas medicinas, y el rey mío, lo necesito también, cosas horribles, van a pasar, y las pasarán a ti, a ti, y a ti, epa, epa, gracias, otro papel muy divertido, es el de serpientes, ¿se acuerdan? soy serpientes, el ladrón de Springfield, denme todo lo que tienen, no le temo a ese maldito, de jefe Gokery, otro papel muy divertido, es el papá de mí, Milhouse, Milhouse, ya diría a tu mamá, que me deje entrar en la casa, el banco de la plaza, está muy frío, para dormir todas las noches, y ya mejor me voy a cantar, con los furbotones, otro papel, este, que me divierte muchísimo, dentro de esa, de esa increíble serie, es el profesor Spring, ¿se acuerda? por ejemplo, en la película, he construido un rayo catalizador, que podrá convertir los protones, en iones, y podrá sacarlos, de esta cúpula, pero, lo he dejado, del otro lado, de la cúpula, gracias, otro personaje, también muy muy divertido, este, dentro de los Simpsons, es el gordo Tony, ¿se acuerda? malditos niños, los mandaré a dormir, con los peces, otro personaje, que también disfruto mucho, es Willy, vaya, ya me ensuciaron, todos los pasillos, de la escuela, mejor me regreso, a Escocia, y sin duda, y sin duda, uno de los que más disfruto, no solo de los Simpsons, sino a todos los que he tenido la oportunidad, de darle vida, en mi carrera, es ese payaso, este, tan, tan divertido, y tan, extraño, que, por supuesto, este, es algo increíble, solamente pensar en un payaso, que no le gustan los niños, ¿verdad? pero bueno, muy amable, ese es el que dice, Hola, amiguitos de Guatemala, soy yo, su amigo, el Payaso Crusty, mandándoles un saludito muy grande, desde la Expo Comic Con, e invitándolos a que ya no estén comiendo, tantas alitas de Hooters, y vengan a comer, mis crusty hamburguesas, 120% de grasas, absolutamente transgénicas, gracias, Muchos papeles divertidos, diversos, algunos vigentes, otros prácticamente pues ya no están tan de moda Pero muchas veces yo sé que la gente los guarda en un rinconcito en su corazón Por ejemplo no sé si aquí en Guate se veía o qué tanto les gustaba una serie que se llamaba Mansión Foster para Amigos Imaginarios ¿Sí verdad? Aquella que empezaba diciendo Mansión Foster para Amigos Imaginarios Hoy presentamos Las Aventuras de Blue Y luego de hacer la presentación pues me tocaba la responsabilidad de darle vida a un personaje muy divertido Pero quizá uno de los más difíciles que me tocó hacer en mi carrera Porque hablaba como en inglés y hablaba con palabras mezcladas Y tenía una voz muy gutural Se llamaba Eduardo y decía Mr. Eduardo, mi no ser cobarde Mr. Blue ser mi amigo Mr. Blue ser mi amigo Papitas, 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 papitas Gracias Como vean me gustan mucho las caricaturas Sin embargo pues no todo es caricaturas en la vida Me ha tocado darle vida a personajes ahora sí que de carne y hueso Como por ejemplo Horacio Kane en CSI Miami ¿Se acuerdan? Ya tenemos una muestra de su ADN y estamos yendo por usted Teniente Delco, adelántese y usted no vaya a salir de la ciudad Otro personaje de carne y hueso que le pude dar vida durante toda la saga En esa excelente saga del Hobbit Pues tuve la oportunidad de darle vida a Thorin Escudo de Roble Ese que decía Soy Thorin Escudo de Roble Y reclamo el oro de esta montaña en nombre de nuestro pueblo porque nos pertenece Gracias Muchos, muchos personajes muy divertidos Theo Galavan por ejemplo en la serie de Gotham Este, de todo, de todo, poco Este, últimamente para el cine Por ejemplo veo aquí que hay muchos Deadpool ¿Verdad? Si anduviera el verdadero Deadpool Pues seguramente cerca estaría el querido Colossus Diciéndole Deadpool, ya es hora de que te unas a los X-Men Pero por favor, sin groserías, sin groserías de Thorin Gracias Gracias, gracias, gracias Muchas gracias Bueno, seguramente habrá algunos personajes que se me olvidan No quiero dejar pasar porque sé que hay muchos fans de la saga de Harry Potter ¿Verdad? Pues en la última película, ¿quién se acuerda? Este... Te alimentaron como un cerdo para el patadero Tienes los mismos ojos de tu madre Cuando llegue el momento La varita del muchacho no fallará ¿Saben quién es? Severus Depp, claro que sí Tuve la gran oportunidad pues de darle voz también a Severus Depp Y muchos, muchos personajes Muchos, muchos villanos Sylvester Stallone, por ejemplo El Mini Spias 3D La única oportunidad en que él hizo el papel de villano Kingpin, el villano de Daredevil En la película Este, en fin Muchos personajes muy lindos Muy divertidos Makuta, el villano de Bionicle Etcétera, etcétera, etcétera Y bueno, cuando pues ya Pensé que esta carrera Me había dado muchas oportunidades Sin embargo llega una chance Diferente Porque se abre para nosotros En el doblaje mexicano Pues una faceta Que hasta el momento no estaba prácticamente explotada Como es la del doblaje de videojuegos Y entonces Y entonces ahí Pues tengo la fortuna de ser convocado Al doblaje del primer videojuego Que Microsoft Es decir, que Xbox Hace para el español latinoamericano Que se llamó Halo 2 Ahí pues yo hice a un Elite 5, 4 Un papel pequeño Pero que me sirve mucho Para ponerme Y conocer un poco Lo que es el doblaje de los videojuegos Que es una manera de doblar Bien diferente, ¿no? A lo que es doblar Este, películas O caricaturas O series Ya que no estás viendo nada No está la imagen del personaje Solamente Pues hay formitas de onda Y la gráfica Y simplemente el diálogo en el inglés Entonces Necesitas De muchísima imaginación Para tratar de situarte Dependes mucho también De la dirección De que el director pueda Más o menos Contarte el contexto De manera tal Que uno haga un trabajo En el cual A la hora de que los gamers Se sientan a jugar No tengan en sus oídos La sensación De una persona Que se sentó Frente a un micrófono A decir cientos de frases Sino que puedan Sentirse Sumergidos En todo ese mundo Es un trabajo Bastante difícil Me resultó muy divertido Y tuve La oportunidad De que A las pocas semanas Me hablaran Del mismo estudio Para decirme Que les había llegado Un nuevo proyecto Invitarme a trabajar Y cuando llego Pues Me muestran la fotografía ¿No? De un tipo acá Todo mamado Con un arma Con un pañuel En la cabeza Y me dicen Este personaje Se llama Marcus Fenix Y va a ser el protagonista De Gears of War Y bueno Empezó ahí Una aventura increíble Como voz de Marcus Fenix Este En un principio Fue muy difícil Cuando empezamos A robar el videojuego Resulta que el guion Nos lo habían mandado De España El mismo guion Con el que ellos Lo habían doblado En España Así que estaba Con Jolines Y vosotros Y Coño Y no se que Así que tuvimos Que readaptarlos El videojuego Y en particular El personaje De Marcus Pues es un poquito Grosero Y entonces Fue tarea Adaptar esas groserías A un idioma Común Para toda Latinoamérica Donde todos Nos sintiéramos Identificados Que no tuviera Tantos mexicanismos Y que se hiciera Un idioma común Para todos los países De Latinoamérica Y realmente Y realmente ha sido Un viaje increíble Y realmente ha sido un viaje increíble Darle voz a Marcus Fenix Un viaje que comenzó En 2006 Y me llevó Por toda Latinoamérica Que me puso en contacto De morir Y morir Porque recuerden Porque recuerden Un personaje realmente Malévolo Terrible Maldito Ese cabrón Te dice En fin Muchos personajes Muy divertidos Increíbles Que han hecho De esta Una carrera Con altos Con bajos Con personajes malos Con personajes buenos Pero de la cual Créanme Me he divertido Y sobre todo Me han regalado Oportunidades Como la de hoy De estar frente A todos ustedes Recibiendo su cariño Una carrera increíble Que cuando yo pensé Que ya me había dado Todo lo que me podía dar Pues todavía Guardaba sorpresas Para mí Así fue que un día Me llamaron Para una prueba de voz Muy importante Con mucha secrecía Con mucho misterio No me decían De qué se trataba Llegamos Al estudio de grabación Y ya nomás Entrando en la sala de espera Me encontré Con cinco Seis compañeros Actores de doblaje Locutores Grandísimas voces Este De México Y en ese momento Pues ya me di cuenta Que la cosa Estaba un poquito pesada Este Nadie sabía Lo que íbamos a hacer Estábamos todos Así como Como que nos mirábamos Así desconfiados Parecía que estábamos En la sala de espera Del proctólogo Ya sabes Como que te miras Así Este Y hasta que Entró en la cabina Me entero De qué se trataba El proyecto Fue simplemente Sentarme frente Al micrófono Y ver delante mío Nada más y nada menos Que la imagen De Darth Vader Así que ahí me di cuenta Pues que el compromiso Si realmente Era muy importante Traté de dar El 120% De mi capacidad Para hacer esa prueba Lo mejor posible Y bueno Tuve la grandísima fortuna De que Semanas después Me hablaran Para decirme Que la gente De De la compañía Deep Stay En Bareback Me había escogido Entre todas esas opciones Para ser la voz oficial De Darth Vader Para el español Latinoamericano Así que bueno Esa también ha sido Una gran aventura Sobre todo Como ustedes se imaginarán Una gran responsabilidad Porque formar parte De ese universo Que tiene fanáticos Pues de todas las edades Y tan Tan metidos Y tan comprometidos Con lo que les gusta Pues es sin duda Además de un gran gusto Una gran responsabilidad Tuve la La oportunidad De estrenarme En Guerra de Clones Luego grabé El juego Battlefront Y este Mi estreno cinematográfico Como la voz de Darth Vader Fue nada más y nada menos Que la película De Rock One A la cual pues yo considero Una de las mejores De la saga Y que nos da la oportunidad Pues de ver nuevamente En la pantalla grande A Lord of the Seeds Así que bueno Este Antes de que pasemos A hacer algunas preguntas Y respuestas Para que tengamos oportunidad De interactuar un poquito Les dejo algo De lo que es Mi interpretación De Darth Vader Con todo cariño Para la gente De Guatemala Y dice más o menos así Que sus aspiraciones No los ahoguen Únanse a la dos Un fuerza Juntos gobernaremos La galaxia Como padre E hijo Y recuerden Yo soy Su padre Gracias Gracias Muchas gracias De veras De veras De corazón Ahora si Nuestro estimado Pablo Nos va a dar una manito Aquí con el micrófono Para ver Si alguien quiere Alguna pregunta Alguna opinión Solicitudes Complacencias Mentadas de madre Todo se vale ¿Qué tal? Buenas tardes Maestra Gatúr Es un gusto Seguir aquí En Guatemala Y soy un gran Fan de su trabajo En Gears of War Muchas gracias Amigo Y Tengo Dos preguntas Dime Una de ellas Vamos a tener Su voz En el nuevo juego De Gears of War De Gears of War De Gears of War Así que podría Darnos una prueba De alguna clase Que vaya a dar Fíjate que es muy probable Que si esté Lamentablemente Todavía no hay nada En concreto Este Así que Así tanto como Diálogos no hay Pero si Es muy probable Que yo esté Dentro de la saga Lo he hecho Desde el primer momento Y pues Como les decía recién Es una identificación Muy grande Que existe Tanto Entre el actor Sebastián Yapur Con el personaje De Marcus Fenix Así como De todo el público Y de los fans De Gears of War Con mi voz Del personaje De Marcus Fenix Yo creo que Que sería muy triste Que apareciera un Marcus Con otra voz Pero no Hay muy buena Predisposición De parte de la compañía Afortunadamente Estamos hablando Del juego Que más Se juega En español De todos los juegos De la plataforma Airbox Así que bueno Para mi es un orgullo Y si Vamos a darle Continuidad A ese personaje Buenas tardes Igual que usted Me llamo Sebastián Ándale tocayo ¿Cómo estás? Pues ven aquí Feliz de estar con ustedes Escuchándolo Gracias Haciendo todo su trabajo Su trayectoria Y me gustaría Hacerle una pregunta Pero así Bien personal Dígame Usted ¿Cómo se sintió Al ser aceptado Por todo ese Elenco De actores De doblaje Y de Locutores Y que también Hayan participado De parte de Disney Como de Fox Y todas esas Grandes Compañías Fíjate que Fue muy lindo Al principio Sebastián No vayas a creer Que fue algo fácil Este A mi me tocó Algo bien complicado Que fue pues Ser de los primeros Argentinos Que van a picar piedra A un medio tan competido Como es el de México Créeme que al principio No era fácil Porque Ya se sabe Que como argentinos Nuestra forma De hablar el español Es quizá como que La más Incompatible Por llamarlo De alguna manera Con el resto De los países De habla hispana Sin embargo Pues en ese sentido Había que Este Demostrar O O un poco Romper ese prejuicio Este De la gente Pero Claro En México La gente es muy cálida Muy buena Y siempre me dieron La oportunidad Al menos De mostrar Lo que yo era capaz De hacer A partir de ahí Pues todo depende de uno Si costó No fue fácil Este es un ambiente Artístico Donde pues ya sabemos Que también hay muchos Egos Hay muchos callos Que se pisan A veces sin querer Pero si Me siento muy bien Me siento muy contento De haber sido aceptado Y sobre todo Créeme Sebastián Que Lo más lindo Que me ha dado Esta carrera Independientemente De los personajes A los cuales Les he dado voz Es la oportunidad De haber conocido Esas grandes estrellas Esos grandes actores Que yo he admirado De tener Una enorme amistad Con muchos de ellos Y Al día de hoy Pues ser un miembro más Este De esa élite Del doblaje mexicano Que como te vuelvo a repetir La considero yo El mejor doblaje del mundo Muchas gracias Amables ¿Alguien más por ahí? No te veo Pablo Buenas noches Ah Sebastián ¿Cómo estás? Mira muchas gracias Con un respeto Te quería preguntar ¿Has hecho alguna prueba De un personaje Que te disteco A ver este Me lo voy a adquirir Y me sorprende Al no Y otro que me dijera Este no creo que me lo dé Y me sorprende Así te lo quedas Fíjate que mira Eh Pasa algo muy especial Cuando tú trabajas En un trabajo como el nuestro Que estamos todos los días Dando pruebas Todos los días Dando casting Todos los días Poniendo Quizá Hasta nuestra propia Autoestima En juego Uno tiene que aprender A soltar Uno no puede quedarse Pensando Este ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quién se lo quedó? ¿Por qué no me lo quedé? Porque realmente Son demasiados Los factores que inciden Entonces Por una cuestión De salud mental Lo que yo hago es Doy la prueba Lo hago lo mejor que puedo Y Me olvido Porque ya de ahí No depende de uno Si uno se lo queda Qué bien Y si no Pues tampoco no pasa nada Imagínate que uno En un medio como el de México A veces llegas a dar Tres, cuatro, cinco pruebas Por día Y de veinte pruebas Que haces A lo mejor Te quedas con una Entonces yo siempre digo Que en esta carrera La competencia no es Contra los otros Sino contra uno mismo Uno tiene que tratar De dar el cien por ciento Si yo hice una prueba Bien Me voy contento Independientemente Del resultado Si hay Este Espinitas Con las cuales uno se queda Pero no por una cuestión De subevia De decir Esto me lo debían De haber dado a mí Sino por ejemplo Me sucedió Y yo a veces lo cuento Porque es una espinita Que me ha quedado Cuando me hacen Este tipo de preguntas Con un papel Para el cual me habían escogido Y lamentablemente Por cuestiones De Personales De salud No lo pude hacer Y bueno Este Me quedó Esa espinita Pero yo te diría Que es una espina Con un sabor Dulce Por el hecho De decir Que bueno Que hayan pensado en mí Y que me hayan escogido Para el papel Lamentablemente No lo pude hacer Dios sabe por qué Hacen las cosas Pero pues Era el papel De Optimus Prime Y creo que Me hubiera Yo por lo menos Lo hubiera disfrutado Mucho de hacerlo Lamentablemente Mi mamá estaba muy enferma En Argentina Tuve que regresarme Pero Este Me da mucha satisfacción Pues que hubieran pensado En mí Para Para ese papel Y lo demás Pues como te digo Pedro Ya no depende de uno O sea Pensar Quien es el que decir De por qué Estudió a este O a aquel Pues lamentablemente Uno se volvería Medio loco Si se quedara Pensando en esas cosas Con cada papel ¿Verdad? Muy buenas tardes Buenas tardes Bienvenido a Guatapara Gracias por Venir a visitar Gracias a usted Por invitarme Y recibirme Te agradecemos Porque has hecho Una revolución En el mundo De los videojuegos Porque Todos estamos Con el deseo De oír Nuestras voces De nuestros personajes Favoritos En español ¿Verdad? El español De España Que se oye muy golpeado No, no, no No se gusta Y cuando hay Las voces Como las doy Algo Que me da Ese sabor De gusto Extra El juego Y yo tengo Un amigo Que es fanático De la saga Y yo quisiera Que si me pudieras Mandar un saludo Decirle Lugtar Ha sido Parte importante Contra la batalla De los locos Lugtar 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 se llama Sí Atento Recruito Lugtar Te agradezco Por haber pateado Tantos traseros Vamos a acabar Con esos Parditos locos Ya sabes Lugtar Son demasiado Feos Para vivir Mierda Gracias Muchas gracias Que amables Que amables ¿Por dónde andas Pablo? Ya te vi Hola Sebastián Bienvenido a Guatemala ¿Cómo estás? Gracias Hola ¿Cómo están? Y primero Gracias por tu apoyo Y todas Las traducciones Son excelentes Nosotros somos fans De los tipos Que quisiéramos saber En tu opinión ¿Cuál es el más gracioso De todos los incontentos Que han tenido Con traducción Y si pudieras Saludarnos a Mario Y a mi Ricardo Con la voz de Colosso Gracias Perfecto Pues fíjate Que me gusta mucho Por supuesto Este El payaso Krusty Hay capítulos increíbles Con los que me he divertido Haciendo a Krusty Hay capítulos increíbles Por ejemplo Este De Willy En la temporada 23 Yo recuerdo mucho Un capítulo Donde Lisa Transforma a Willy En un caballero Y ese capítulo Se desarrolla todo En En compás De comedia musical Y me tocó cantar A mi me gusta mucho También cantar Me divierto Cuando Cuando me toca Cantar en los capítulos Entonces Pues la verdad Que elegir un capítulo De los Simpsons Está Está muy difícil Pero he tenido oportunidad De hacer grandes 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 capítulos Y el saludito es para Mario y Ricardo Con la voz de Colosso Mario Ricardo Les mando un gran saludo Y es hora de que se unan Los Simpsons Pero Sin grosenillas Sin grosenillas Gracias Muchísima gente Que le interesa Y que le gusta Hacer el doblaje Y entonces Bueno Las oportunidades Este Pues Como te repito Están bien competidas Sin embargo Lo que yo te Te recomiendo Pues es que te prepares Que estudies actuación Que tomes cursos de teatro Que trates de tomar Este Clases de canto Cantar es una manera Es una manera Diferente De manejar la voz Que te puede ayudar Para muchas cosas Este Que te prepares Para un camino duro Y también una cosa Muy importante Para ti Para todos los que Están interesados Ahorita con todo este Auge del doblaje De repente se ve Mucha gente Que da cursos Y cosas por ahí Contarles que el doblaje Es una actividad 100% empírica Es decir Es un oficio Que se aprende Haciéndolo Y trabajándolo Entonces Si van a tomar Algún curso de doblaje Serciones en que la persona Que los de Sea un actor de doblaje Que tenga experiencia Porque un curso de doblaje De lo que se trata Es de que te transmitan La experiencia En el atril ¿Ok? No porque una persona Haga vocecitas chistosas Quiere decir que sea Un actor de doblaje ¿No? El doblaje pasa por el lip sync Pasa por las labiales Y pasa por una técnica Muy especial Que solo se aprende Si haces doblaje ¿No? Así que Serciones en que Si vayan a tomar un curso Sea con un actor de doblaje Experimentado Y por sobre todo Desearte Muchísimo éxito En la carrera ¿No? Buenas tardes Hola Es Mayren Y me gustaría En este caso Porque he visto Muchas de las películas En las que He visto muchas de las películas En las que usted se doblaje Ajá Y me gusta mucho Especialmente que sea El doblaje de Villanos Ok Entonces Me gustaría que pudiera Viarle un saludo A mi hermana Que no pudo venir Que se llama Ashley Ajá Como la voz de Bruce Ajá Y a mí Que se llama Mayren Como Darth Mayren Perfecto Hola Ashley Te hace un bocadillo Como tú Tan tarde En esta zona Ten cuidado Los globos Explotan fuerte Úle al lado De la fuerza Juntos Gobernaremos La galaxia Como padre E hija Y recuerda Yo No soy Tu padre Gracias Buenas tardes Soy Bárbara Hola Bárbara Me gusta mucho Tu trabajo Y solo te quería preguntar ¿Cómo te preparaste Mentalmente Cuando iniciaste Con tu carrera Y cuando empezaste a crecer En algún momento Te asustaste Y como Lo llegaste a contar Porque es algo Que me interesa Mucho Para mi futuro Fíjate que Un poquito Lo que platicamos Antes Aquí Este Es una carrera Difícil En el sentido Que es una carrera Que constantemente Te está poniendo a prueba A diferencia De otros trabajos A pesar de que Uno tiene una carrera Pues en mi caso De más de 30 años Sin embargo Podríamos decir Que uno Casi Casi Que te levantas Todos los días Sin trabajo Y empiezas a hacer pruebas Y empiezas a hacer castings Este No te quedas En la gran mayoría De las pruebas que das Entonces Psicológicamente Pues tienes que estar Muy bien preparado Lo que tienes que pensar Es que Cuando te va mal No es que Tú estás mal Pero a la inversa También Cuando te va bien No es porque Tú seas una persona Tan especial Ni perder El piso Sino porque Hay algo que tú hiciste Que hace Que haya sido Merecedor De ese trabajo Entonces yo creo Que lo que hace falta Para esta carrera Pues es mucha humildad Si tienes la fortuna Como me pasó a mí Este Desde el momento En que llegué a México Que empecé a tener Mucho trabajo Y mucha presencia En el mercado Pues no perder Los pies del suelo Aquí lo importante Este No es llegar rápido Sino mantenerse Un gran locutor Hoy por hoy Si uno entra en Facebook Te vas a topar Con anuncios Que dicen Oye tienes una computadora Tienes un micrófono Ponte a doblar Ponte a hacer comerciales Está muy Ya se está Desprofesionalizando Mucho Entonces No es nada fácil Hay que estar Hay que competir Contra muchísima gente Pero Tienes que estar Muy inconsciente De lo que tú haces Y sobre todo Hacia dónde vas Y no tomártelo Tan personal ¿No? Esto es un trabajo Si te va mal No es porque Seas el peor Pero también Si te va bien Tampoco es que seas el mejor Bienvenidos a este señor Gracias 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 Tengo una duda Si yo tenía la posibilidad Se supone que estaba En el lugar Es que viene Y yo En el lugar En el lugar ¿Usted? ¿Eso es un tema Un poquito Controversial Esos rumores Existen Casi Casi Desde Gears 2 Yo recuerdo O sea Que más o menos Llevamos Unos 10 años Con los rumores Que si se hace Que no se hace Que este año Si se va a hacer Que no se va a hacer La verdad La verdad Yo lo veo Un poco complicado Este Yo creo que la saga En la plataforma De videojuegos Como está Tiene muchísimo éxito Y sería realmente Un riesgo Porque si te pones A pensar Pues hasta ahorita Han sido No ha habido Casos exitosos Realmente exitosos De videojuegos Llevados a la A la pantalla grande Pero por supuesto Yo creo que si se diera El caso Me encantaría Interpretar a Marcos Este En cualquier plataforma O en cualquier situación Porque Es un personaje Que conozco Perfectamente Y sobre todo Porque es un personaje Que la gente Lo identifica mucho Con mi voz Si me ofrecen La posibilidad Por supuesto Que me encantaría Que me encantaría Hacerlo Claro que si Claro que si Ahora acá Acá estamos Buenas tardes Mi nombre es Ana de Carme Y yo estoy Estudiando la carrera De la discusión Y me gustaría Saber un poco más De la parte técnica Cuál es el proceso Que ustedes llevan Para crear O dar voz A los personajes Que es lo que hacen Y la preparación Nada del personaje Podrían mandar Un saludo Muy especial A mí Ana Y a conmigo También Perfecto Mira Ana Yo creo que Uno de los grandes Problemas que tenemos Tanto como locutores Porque yo soy Locutor también Comercial De grandes marcas He sido la voz Por ejemplo Del canal Foxport Durante muchos años ¿Se acuerdan? Foxport Conremos Todo En fin De muchas marcas Creo que el gran secreto Pasa Si vas a hacer Una locución Leer Primero tu texto A veces los locutores Tenemos la tendencia De que nos damos Un texto Y ya empezamos Y ni siquiera Lo leíste Para que tu cerebro Asimile Qué es lo que vas a hacer ¿No? Entonces Primero y principal Dar una leída En silencio Para interpretar el texto Y que tu mente Sola te indique Cuáles son Los términos Que hay que destacar Y cómo lo debes de hacer Y a partir de ahí Darles tu voz Y en el caso Del doblaje Pues también Tenemos el inconveniente De que no contamos Con mucho tiempo De preparación Un actor de teatro Yo siempre doy el ejemplo Si va a hacer una obra Pues le entregan el guion Lo memoriza Lo ensaya durante meses Con sus otros compañeros Y recién Lo ponen En una sala Nosotros llegamos A una sala de doblaje Nos sentamos Y nos dicen Esto es lo que tienes que hacer Y sin ningún tipo De preparación Empiezas A grabar Entonces En ese caso Para el caso específico Del doblaje Lo que yo trato de hacer Es basarme mucho En el oído Y esa primera vuelta O ese primer ensayo Que te dan Del fragmento Que tú vas a doblar En vez de De perder tu tiempo Hablando O marcando pausas Escuchar Porque No hay que olvidarse Que nosotros Como doblajistas Lo que estamos haciendo Es reinterpretando Al español Algo que fue interpretado Ya en otro idioma Entonces La mejor manera De ser fieles A esa interpretación Es escuchar Prestar mucha atención Al feeling A la onda Al timing A la intención Del idioma original Para luego Cuando ya vuelve La segunda vuelta Que es la grabada Poner toda esa intención Que nosotros escuchamos En esa En esa interpretación Y tratar de ser Lo más fieles posibles A lo que se está escuchando Incluso Hasta por una cuestión De respeto A la que tú estás doblando Porque ese personaje Suena de esa manera Por un motivo Y se eligió Y se eligió a ese actor El productor Lo escogió El director Lo dirigió Y hay todo un trabajo Detrás de eso Para que esa secuencia Suene De determinada manera Entonces Lo mejor que nosotros Podemos hacer Para no Errar Es tratar De ser lo más fiel Posible A lo que estamos Escuchando Y dar esa interpretación Lo más fiel A lo que hemos escuchado Y pienso que eso Te puede ayudar mucho Para tener éxito En este mundo En este mundo Vamos con una Última pregunta Vientos Buenas tardes Señor ¿Cómo estás? Oye Yo me voy a comprar Por el ahorro Del gaming Dime Por ejemplo Una comunidad Vengina Distinta Para las De las hechas Y las políticas Porque tiene Un cierto Con eso De lo que Haces Nuevo Las diferentes Que las personas Están Distintos Porque si hay La primera parte Es De la primera De las cosas De la segunda La segunda La segunda La segunda Para ser Para ser Para ser Para ser ¿Cómo es? ¿Cómo se recibe Este? ¿Cómo se puede ser? ¿Cómo se puede ser? ¿Cómo se puede ser? ¿Cómo se puede ser? Fíjate que es muy importante Muy interesante tu pregunta Porque si Este No solamente el trabajo De doblaje de videocuegos Es muy diferente Al de doblajes De películas y series Sino que El público Es muy diferente Para empezar Los gamers Están mucho más Involucrados Con la tecnología ¿No? Al principio Este Cuando recién Este Empezaron las redes sociales Y toda la gente Que más se comunicaba Conmigo Eran gamers Porque ellos ya están Mucho más mimetizados Con la tecnología Y entonces Como tú dices Te da mucha retroalimentación Este Y eso es muy padre Porque Uno lo tiene que tomar Desde un punto de vista Y con un sentido positivo Escuchar sus sugerencias Poder convivir con los gamers Y es para mí Un mundo fantástico Para mí los gamers Son realmente Un público excelente Porque aparte Son críticos De verdad De repente Los fans de series O los fans de caricaturas Muchas veces Se dicen fans De doblaje Pero en realidad De lo que son fans Es de tal serie Y si les gusta tal serie No importa Quien la doble Ah Julenito dobló tal serie Y puta Es el mejor doblajista Del mundo Pero en realidad No es que les guste El doblaje Les gusta tal serie Y lo que aparezca en esa serie Para ese fan Va a ser lo máximo En cambio El gamer Es mucho más crítico Interactúa Hoy juega un juego Mañana juega otro Compara Ve la calidad de las cosas Te dicen Ah no Pues este videojuego Me gustó Este videojuego No me gustó tanto Me gustó más el Gears 2 Me gustó más el Gears 3 Con la gente Por ahí del anime No sucede eso ¿No? Usted les dice Tal cosa Y no importa ¿No? Así sea este Un mojón de caca De esa serie Y para ellos Eso es lo máximo ¿No? Este Porque lleva un sello Y ya está En cambio Me gusta esa Esa cuestión del gamer Que es realmente crítico Porque Por el simple hecho De que jugar Ya Conlleva Una interacción En cambio Ver una serie Pues es una actitud 100% pasiva ¿No? Tú te sientas Y recibes Y recibes En cambio el gamer Está interactuando Está comparando Está viendo la diferencia Entre un juego Entre el otro Aquí falló Pues aquí hay un fallo Aquí saltó esto No Este easter egg Y esto Entonces Si realmente Me resulta Un desafío Muy grande Este Trabajar Para los videojuegos Porque no es tan simple Como decir Puse la voz Y ya estoy Allá arriba ¿No? Tienes que estar Todos los días Picando piedras Sabiendo escuchar A tus fans Este Pero por otro lado Pues también De la mano De esa crítica Pues va mucho cariño Va mucha interacción Y como tú dices Hay muchísimo feedback Muchísima interacción Así que pues En homenaje a todos los fans De los videojuegos Me despido En nombre del sargento Marcos Phoenix Vamos a matar Esos malditos locos Amigos de Guatemala Y los espero aquí En la zona De firma De fotos Autógrafos Y grabaciones Comando Delta ¡Fuera! Un fuerte aplauso Para Sebastián Chabut Gracias Bien Gracias Pérenme Antes de irse La firma Los invito Rápido Acérquense Y hacemos una selfie Venga dos Para acá Rápido El que no se levanta Le sale Hongos de la nalga No, no, no Ahí abajo Vensen ahí abajo Ahí abajo Ahí abajo Vamos chicos Los que están ahí En fotos Sienten Párense O los Salgo la silla Todos Y el que nos está Sacando las galletitas Devuélvanos las galletitas Nadie más Se suma a la foto Después Van a pasar los años A decir No estuve en esta foto Vamos Dos Uno Dos Todos digan Sebastián A la tres Gracias chicos Ahora sí Vayan a hacer la cola Para hacer firma Si quieren video También vengan allá Va a firmar todo Nos vemos En un rato Todos los artistas Invitados Van a estar acá arriba Para despedirse No se muevan de ahí Excelente Fuerte Un abrazo Para Sebastián Yapú Increíble De verdad Personaje especial Invitado Acá en nuestra Expo Comic Con Los invitamos Para continuar También en sus lugares Ya lo saben Que las pláticas Las conferencias Continúan ¿Saben quién viene A continuación? ¡Saben quién viene! ¡Saben quién viene! Gracias.